Sin duda alguna, el Renault 5 es uno de los autos más queridos en el mundo automotor. Desde su lanzamiento en 1972 comenzó a ganar una gran popularidad y en Europa no es difícil encontrar algún modelo rodando por las calles y carreteras de sus países. Su versión turbo es la más reconocida ya que ha participado en cientos de campeonatos competitivos y tuvo bastante éxito en el mundo de los rallies, lo que hizo que muchas personas modificaran sus autos haciendo que tuvieran un rendimiento de competencia. Pero siempre existe alguien que quiere ir más allá y hacer algo único que llame la atención y genere controversia. Y el ejemplo perfecto es este Renault 5 con 6 ruedas que participó en el Rally Dakar, la competencia más exigente y extrema del mundo. La creación de este engendro fue llevada a cabo por el carrocero y entusiasta de los coches de 6 ruedas francés Christian de Leotard. Después de trabajar en una empresa de adaptación y modificación de autos, fundó su propia empresa llamada por sus siglas ADPL, Application de Procedez Leotard. Su primer proyecto tomó como base al mítico y en su momento popular Renault 5, agarrando dos unidades que cortó por la mitad y luego volvió a unir reforzando las zonas del chasis y la carrocería que conservaron la rigidez estructural del auto. El auto pasó de tener 3.5 metros a tener 4.2 y de tener 800 kilos pasó a tener 980. Su incremento se debió a su nuevo sistema de tracción 4x4 con origen de maquinaria agrícola que movía las ruedas traseras. Montaba el motor Cleon Fonte 1.3 litros que portaba el Renault 5 TS, sus frenos traseros de tambor fueron reemplazados por discos y su transmisión usaba componentes específicos de la compañía sin par. El objetivo de Leotard era vender su creación como auto de bomberos, policía o ambulancias. Pero antes de eso necesitaba darle publicidad a su exótica creación. Así que decidió inscribirse al Rally Dakar de 1980, no para competir, sino para darle promoción y demostrar las cualidades que poseía la controversial máquina. El mismo Christian de Leotard junto con Francis Dumortier fueron piloto y copiloto respectivamente. Pero los resultados en la competencia no fueron satisfactorios, y tras problemas mecánicos tuvieron que retirarse. Pero antes de hacerlo, su Renault 6x6 alcanzó velocidades de 180 kilómetros por hora por las dunas del desierto. Así que no fue un total fracaso, ya que logró su objetivo de llamar la atención para comerciar sus vehículos. Pero no fue la única creación de Leotard. Posteriormente el ingeniero creó otros modelos de Renault 5, incluso versiones Alpine. Pero el más famoso fue un Renault 5 Turbo 2 de 6 ruedas y dos motores que por desgracia terminó en llamas en el año 2002. Y su novedad, era que montaba dos transmisiones independientes para cada motor. El auto jamás fue reconstruido ya que se consumió por completo junto con el garaje donde se encontraba. Christian de Leotard falleció en 2014 a sus 66 años y no pudo concluir muchos de sus proyectos ambiciosos. Esta fue la historia del Renault 5 de 6 ruedas que participó en la prueba más dura del rally del mundo. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Así me ayudarás mucho. Comparte el video y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!